¡Hola! ¿Qué tal, caray? Es aquí Hugo Barco y el Gran Antón en vuestras pantallas. Tenemos de invitado especial a Edu, al que muchos de vosotros conocéis, y vamos a hacer un reto a muerte, ¿vale? Edu, explica el reto. Primero yo me pongo el portero y Edu me tira tres penaltis. Y luego Edu se pone el portero y yo le pido tres penaltis. Va a haber un ganador y quien gane se lleva las nuevas Hypervenom 3 Elite DF. O sea, estas botacarracas del mundial, las Hypervenom 3 Elite DF, FG de Firm Ground, el que gane se las lleva y vamos a hacer además un análisis y una review de las botas. Pero primero tiene que haber un ganador. Tres tiros Hugo Marker, tres tiros Edu y el que gane se lleva las botas. Aquí están, botas del mundial, del pack. ¿Qué pack es este? Just do it. Just do it, pues chicos. Just do it, baby. Voy a empezar con los tres tiros, a ver si yo me llevo las Hypervenom. Chicos, me he parado dos tiros de tres. Ahora voy yo a Edu y voy a tirar tres tiros y a ver si intento hacer los tres. Vamos. Primer tiro. Bueno, ahora estoy empate con Edu. Hay que marcar este para ganarle. Segundo tiro. Segundo tiro. Me toca el último tiro, chicos. Último tiro. Bueno, chicos, me he quedado yo con las Hypervenom 3 Elite DF. Ahora mismo vamos a hacer un análisis y un unboxing de estas botacarracas. Pues aquí las tenemos, las botas de fútbol Nike Hypervenom Phantom 3 Elite con calcetín para adultos. Botas sintéticas de hilo para campos de hierba natural, mojada o húmeda. Botas de gama alta para jugadores letales. Como dice Hugo Marker, botacarracas. Bueno, llega ya la cita deportiva más esperada de 2018, el Mundial de Rusia. Y aquí tenemos la nueva colección de Nike para este evento. Just Do It. El Just Do It Pack del que os vamos a ir enseñando todas las botas en estos vídeos. Todos los modelos tienen un triángulo en el talón, como veis, con 32 líneas que representan las 32 selecciones que participan. ¿Quién lleva estas botas? Pues muchos de vosotros lo sabéis, pero los grandes, Cavani, Kane, Lewandowski, van a ser los encargados de liderar a sus equipos anotando tantos con estas Nike Hypervenom. Vamos a ir con la carcasa. La carcasa es de material Nike Skin. No tiene nada que ver con su primera versión. Nike busca potenciar el golpeo con una carcasa más rígida en la que veis numerosas líneas de flexión por toda la superficie. El acabado tiene tecnología ACC, All Conditions Control, para estar a gusto en todas las condiciones meteorológicas y permite que no perdamos tacto en condiciones mojadas. El chasis nos encontramos con el material Flyknit en la zona de la lengüeta que nos ofrece el máximo ajuste y continúa hasta completarse con el cancetín, con el Dynamic Fit Collar en la zona del tobillo. Los brio cables envuelven el pie sin dejar ningún espacio hasta que se produzca movimiento en el interior. Ya sabéis, acabado también con tecnología ACC o All Conditions Controls. La suela es maravillosa, es espacial prácticamente igual a la de la primera generación que tanto gustó. Gracias a los tacos cónicos hay mayor facilidad a la hora de realizar giros, cintas y movimientos de agilidad. El diseño es de placa bífida y es la encargada de aportar estabilidad a todos los movimientos agresivos. ¿Para qué es recomendada esta bota? Para jugador explosivo que busque una bota de gama alta, rendimiento profesional para potenciar la agilidad y el golpeo. Es apta para campos de hierba natural, como hemos dicho, y artificial de última generación. Una bota carraca, una maravilla, las botas de Cavani de Keynes de Lewandowski en este Mundial de Rusia de 2018. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ponerme en los comentarios qué otro análisis de otra bota queréis que hagamos. Ya sabéis, canallas, nos vemos en vuestras pantallas. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.